Yolo Música Mas Juche Nossa Música Música Un saludo especial a los amigos de la Colonia Valle Gómez Esencialmente para Rosa y de su amor Héctor Un saludo especial Un saludo especial a toda la gente linda que nos está acompañando en este bonito programa Quiero saludar Queremos saludar a la Priscila del 989 Queremos saludar a la banda de Liverpool Siempre súper bien que Desde la Vasco de Quiroga El próximo viernes no se les olvide que estamos Todo lo que es Montevideo hasta el Rosario Ahí estamos en el Lienzo Charro Estamos en el Lienzo Charro La presencia vacancy Víctor Pérez Amistad Caracas Desde Depito Jaso La Voz Y Sonido Super D que presenta Interactive para ustedes Bueno Ha llegado el momento de poner uno de los temas A toda la gente linda que nos está acompañando Este tema quiero dedicárselos Con mucho amor Con mucho sentimiento A toda mi gente linda que nos acompaña En este bonito programa Hoy nos da bastante gusto Quiero presentar este tema Porque es uno de los lugares Con sentidos De mi gran amigo El Cachondo Javier En Paz Descanse Bueno pues Prometimos Sí, lo prometido es deuda Prometimos que este tema No lo íbamos a dejar de tocar Claro que sí Siempre iba a estar con ustedes Uno de los temas De la personita que se atrevió A bailar Donde quiera Estas dos melodías Uno de ellas es Dos amores El otro tema se llama Vete de mi lado mujer O la salsa española El remix De Javier El Cachondo Donde quiera que esté Para que bailen los cachondos Y toda la banda que nos ha estado Pide y pide Esa melodía Que ya se ha hecho Un rotundo éxito Vamos a bailar El remix dedicado A Javier El Cachondo Donde quiera que esté Este Es el tema Para que todos ustedes Agarren pareja Se pongan a bailar Y disfruten De este bonito programa Para que baile La linda y hermosa Noemí Y los cachondos Al centro de la pista de baile Vamos a echarle sabor señores Y dice más o menos Así Venga Como dice Vamos a echarle sabor señores El remix De Javier El Cachondo El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Es el remix dedicado A Javier El Cachondo Donde quiera que esté ¡Venga! 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 El remix dedicado A Javier En la mesita Tengo que levantar Tengo que levantarme Muy temprano Tengo miedo A quedarme Dormido Tengo el sabor ¿Venga el sabor? ¿Cómo dicen? Sabes que ella también Me está esperando ¡Venga! Quiero llegar antes De que amanezca Ahí están los cachotos De Javier Esa noche ¿Cómo dicen? Y ahora abrázate Fuerte a mi piel Que tengo el corazón Partido Tengo dos amores Dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero ¡A ver! Tengo dos amores Tu danza es corona Esos papis Esta noche Y por ellas yo me muero ¡Ahora! Para Miguel de Rocío A que quita Ruta 64 ¡Sef! El revista El cachoto mayor Javier Es algo bello Que estropea Mándale a la revista Esa noche Mujer ¿Cómo dicen? Sabes bien Ese socio siempre Javier el cachoto Te di mis besos Venga para el cachoto De parte de nuestra industria Siempre lo recuerdan Con tus mentiras Vete Esos cachoncos Lejos de aquí Échenle cachoncos Vean ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Una forma diferente Es difícil de bailar ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Venga El revista De Javier Saludos a la ciudad La banda Hasta para Sonido de Disneylandia Y el que les regala la música Su primo En la mesida Tengo que levantarme Muy temprano Dice Tengo miedo A quedarme dormido Sabes que ella también Me está esperando Quiero llegar antes De que amanezca A mí le gusta Despertar conmigo Y ahora abrázate Fuerte a mi piel Que tengo el corazón Partido Tengo dos amores Dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores ¡Anda Tavera! Dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Esta noche Por ellas yo me muero ¡Venga el sabor! Música 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 El amor es un amor bello que estropeas sin darte cuenta, mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, ahora te alejas, otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que ya tenía, te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. Esos papis esta noche, venga. Esas gatitas, vean. Todas las bandas de la industrial, el bebé que se encuentra en el gabacho, ándale. Venga para Daniel, muchos rebeldes sin causa. Mujer, aquellos días en que tú por mí vivías, mujer, destruiste. ¡Ándale, pachis! ¡Ándale, pachis! Esa noche, ¿cómo dices? Mujer, yo confío en mí. Martín Carrera, Chespi, 23 iniciales y presentes anoche. ¡Rumba caliente! Cero por cero, cero, ruta 18, el 88 primero. Para el económico, 229, 95, 211, 183. No quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, con tus mentiras. ¡Cacalidad 5 estrellas! ¡Súper, sí, 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 súper dengue!